Admirad el poder de furia luminosa, el dragón más puro de todos. ¡Vámonos! Vale, pues ya estamos aquí. ¡Ay, he caído en el agua! De acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es observar el mundo en el que vivimos. Y como veo, pues tenemos ya incluso un par de dragones por aquí que son... Un Grunkle Shiny. Increíble, la verdad. Muy increíble. ¡Ah, me he caído! No pasa nada. Vale, entonces, tenemos en nuestra mano una preciosa, pero preciosa satchel, que es una mochilita que nos servirá para ver qué dragón nos va a acompañar en esta aventura tan épica. Sí, señor. Entonces, a ver, a ver, vamos a hablarlo a detrás, a hablarlo, a hablarlo, a hablarlo. Una, dos y tres. Ojito, y nos ha tocado un Catastrophic Quacking Egg. No me gusta nada, pero bueno, hay que intentarlo. La verdad es que este dragón no me gusta nada, así que vamos a ir corriendo a ver si encontramos un nido más de dragón y así podemos buscar otras estructuras. Que, por cierto, ahí ya veo un nido de dragón. Voy a ir a ver. Es que la verdad es que no me gusta nada, 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 nada este huevo, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? La cosa es que había que hacerlo súper, súper random, así que vamos. ¿Os esperáis que nada más salir ya nos encontramos un nido de furia luminosa y terminamos ya aquí? Increíble, la verdad. No creo, sinceramente no creo, pero bueno. Aquí supone que tiene que haber algo, si no, pues por lo menos trabamos un par de árboles y ya empezamos a conseguir lo que necesitamos. Subimos por aquí. Y efectivamente no hay nada. Bueno, tenemos carbón. Ojito, que no es moco de pavo. Vamos a conseguir un poquito de madera y continuamos. La verdad es que últimamente me están gustando mucho estos vídeos de dragones. Quiero que me dejéis abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Todos abajito en los comentarios qué dragones más os gustan a vosotros. A mí, por ejemplo, de mis favoritos es el destripador carmesí, los nailites y también me está empezando a gustar muchísimo el skrill. Así que me lo decís abajo en los comentarios. Adiós, ya tengo suficiente madera para empezar. Que de hecho, ¿he visto ahí algo raro? Uh, pues podría ser que he visto ahí algo raro, no lo sé. Vale, vamos a hacer esto, pim, pam, pum. Esto por aquí, perfecto, una mesa de crafteo. Vamos a ponerla por aquí, la mesa de crafteo. Y vamos a empezar a hacer nuestras cositas. Que por cierto, alguien preguntará, ¿por qué tienes esto? Esto es un kit para mi dragón inicial. Porque obviamente en esta aventura no estamos solos. Pero obviamente si no me gusta mi huevo tendré que buscar otro nuevo. Venga, 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 venga. Aquí me quedo, sí, aquí. Vale, vamos a empezar a pillar esto de aquí. Perfecto, muy bien. Picamos un poquito. Necesito tres, ¿eh? Necesito tres. Esto por aquí pillado. Vale, vámonos. Ya lo tengo todo. Increíble que la mesa de crafteo está aquí. Increíble, la verdad. Pero bueno, es lo que toca. Vale, esto por aquí. Y ya podemos empezar a picar ese carbón. Y convertirnos en alguien increíble. Vamos allá. ¡Uh! Subimos por aquí y vamos a picar ya con esto de piedra. A ver, vamos a pillar esto. Ahí está. Tenemos ya suficiente piedra, así que vámonos. ¡Fuémonos! ¡Uh! Vámonos ahí. A ver. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. De acuerdo. Vamos a hacer lo esencial, que va a ser una espadita de... Uy, no me quedan espaditas. A ver, voy a hacer esto así. Vale, vale. Ahí está. Vale, perfecto. Una espadita. Y vamos a conseguir un poquito de comida, que no tenemos nada de comer. Eh... ¿Dónde hay comida? ¡Ay! De hecho, viniendo hacia aquí, había muchísima comida. Ahora no sé yo si lo encontraré. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Comida! ¡Comida! ¿Son semillas? ¡Oh! ¡Onion! Tengo cebollas. Muy ricas las cebollas. Sí, la verdad. Muy ricas. ¡Más cebollas! ¡Oh! ¡Lobos! ¡Hala! Y me han dado flechitas. Oye, pues mira. Los lobos han sido buenas personas. Madre mía, madre mía. Yo creo que voy a morir ya, ¿eh? No encuentro comida. Venga, 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 venga. ¡Más cebollas! ¡Ojo! Yo creo que las cebollas nos pueden salvar, ¿eh? Las cebollas nos salvarán. Tomate, sí. No, esto no tiro. No, hace falta. No, va. Vale, pollitos. Perfecto, perfecto. Pollitos, venite aquí. ¡Ojo! Es verdad que al matarlos podemos transformarnos en los pollitos. Me quiero ser un pollito. A ver. ¡Ah! ¡Soy un pollito! Eso sí, tengo medio corazón. El tema es que por lo menos así nos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué os preguntaréis? ¿Qué estoy haciendo? Pues nada, estoy huyendo de, pues, que viene un dragón a por mí. Nada, lo típico, ¿sabéis? Lo típico que una persona, pues, pues, ve y huye y, pues, por ahí... Tiene que verse por ahí. No, no se ve. No sé. Mira, yo, sinceramente, yo me voy, ¿vale? Ya está, me voy y ya está. Y no ha pasado nada. Fijaos que ya se está muriendo el sol y tenemos aquí un huevo de Gronkel. Que mira, los Gronkel no son... No soy gran fan de los Gronkels, pero oye, mejor que un Quaken, mejor que un Quaken... Que, por cierto... Ah, no, no lo he perdido. Mira, mejor que un Quaken es. Así que lo siento mucho, señor Quaken, pero fuera. Lo siento mucho. Me quedo con el Gronkel, la verdad. Me apetece más tener un señor Gronkel. Vente conmigo. Así que vamos a incubar el Gronkel y con este nos vamos a ir. La verdad, porque es que me apetece más tener un Gronkel que un... Simplemente un otro dragón. Así que vamos a enviar al Gronkel como compañero nuestro para buscar al Furi Luminosa. Vale, metemos esto aquí, Gronkel ahí y ya se está incubando. Increíble, la magia de la vida. Y pues aquí está nuestro querido... Bueno, hasta luego. Vale, el tema es... Comida tenemos... Pues bastante, porque la verdad tenemos una cebollita. Oye, algo es algo. Vamos a ir a buscar más cebollitas. Que mirad, hay muchas cebollitas. ¡Oh! La dimensión oculta. No pudimos ir ahí. Todavía. Hemos conseguido un par de cebollitas, así que a comer. Muy ricas que están las cebollitas, la verdad. Mmm, ricas cebollas, ricas cebollas. Y nuestro Gronkel que va a aparecer dentro de poco. Al menos aquí estoy cubierto de los dragones agresivos, porque dan bastante miedo. Pero bueno, yo estoy aquí cubierto y pronto me voy a ir con nuestro querido Gronkel. De hecho, una cosa. Los dragones, o sea, los dragones que no se pueden tamear. ¿Yo les puedo dar de comer? Ah, pues sí. Pero no son mis amigos, ¿no? En plan, yo les doy de comer, pero no son mis amigos. ¿Quieres una...? No, ¿qué comes tú? ¡Comes piedras! A ver. No, ¿qué piedras comes? Arena, arenisca o... ¿Comes carbón? A ver. Toma. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me llevan a la dimensión oculta! ¡Me llevan a la dimensión oculta! ¡Me quieren llevar a la dimensión oculta! ¡Ah! 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 ¡No quiero ir a la dimensión oculta! ¡No quiero ir a la dimensión oculta! ¡Déjame! ¡Déjame! ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Me transformo, me transformo, me transformo Ya no me hacen daño Ya no me hacen daño, menos mal Qué susto me he llevado Voy a ver si mi Gronkel Ya está, al ser ahora yo este monstruo Supongo que ya no me harán daño, ¿no? Vamos, digo yo, sería lo suyo, ¿verdad? Sí, 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 a ver, pum, 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 ojo, cuidado Vale, nuestro Gronkel está a puntito De nacer y ya tendremos nuestro nuevo dragón Voy a comer, que seré un monstruo Pero los monstruos también comemos, somos buenas personas Volvemos a la normalidad ¡Ey, qué pasa! Cebollitas ricas, muy ricas Comer joven cebolla, gente, comer verdurita ¡Oh! Ya tengo mi Gronkel, vale, lo voy a poner por aquí Y voy a ponerle un nombre de un suscriptor Así que si queréis vuestro nombre en mis dragones De mis vídeos, simplemente tenéis que dejar un comentario Diciendo, oye Mortis, quiero que le llames No sé, Lucía No ha pasado nada Todo está bien No ha pasado absolutamente nada Todo está bien, he perdido la comida, no, no he perdido la comida He perdido el Gronkel, no, no he perdido el Gronkel, perfecto Vale, seguimos, pum, ahí está A ver qué nombre ponemos Vale, aquí tengo un mensaje, un mensajito Un comentario que me ha gustado mucho Que es de Adam el Amrani Raro el nombre, pero me gusta Dice, Mortis, eres el mejor De los mejores ¿Le puedes poner mi nombre a un dragón? Me llamo Adam Y no tiene ninguna falta de ortografía Pues Adam, este dragón es para ti Le llamaremos Adam ¡Oh! ¡Ay, qué mono! Eres súper mono Ven aquí Te voy a hacer Un señor Gronkel Vas a ser el Gronkel más grande del mundo Vas a ser un muy buen Gronkel Ya lo verás Ya lo verás, señor Gronkel Ya lo verás Serás ahí ¡Qué mono! ¡Ah! ¡Qué mono he dicho! ¡Rápido Gronkel! Sálvame, Gronkel Sálvame Debería salvarme el Gronkel Gronkel, sálvame Gronkel, sálvame Gronkel, sálvame Gronkel, sálvame Me está pegando Me está pegando Gronkel Gronkel Gronkel, sálvame Gronkel Y se va a dormir Soy un zombie ahora Ahora soy un zombie ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Uy, va! ¡Come, come, 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 come ¡Ah! ¡Come, come, 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 come No, que me mata No, que me mata Ajá Soy un zombie 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 Pero que te revienta ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Sí, señor Soy el mejor zombie Si un zombi come comida de humano ¿Estará bien? Sí, está bien Volvemos a ser yo Vale, mi Gronkel durmiendo Gracias Gronkel por salvarme Eres buenísimo, de verdad te lo digo Eres buenísimo, señor Gronkel Pero es que no me has ayudado en nada ¡Quieres comer! Venga, va En el nivel 25 nos largaremos de aquí Y seremos felices Ahí he visto uno malo Ahí he visto uno de los malos ¿Qué pasa? Algo ha pasado Me he puesto cerca, ¿no? Creo que al ponerme cerca igual Pues pasan cosas ¡Ojo! ¿En nivel 15 ya se transforma? No lo sabía Entonces, ¿puedo montarme ya? No, no puedo montarme ya Entonces no O sea, a nivel 15 solo se transforma ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, necesito comidita ¡Gracias! ¡Ja! ¡Wow! Me he transformado en un cerdo ¡Uy! ¡Qué susto! Vale, vale, es un Gronkel normal y corriente Me he transformado ¡Ay, Dios mío! Venga, come, 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 come Pues nuestro dragón ya ha llegado a nivel 25 Y yo voy a comerme unas cebollitas Dragón preparado para la lucha Yo preparado para la lucha Pero es de noche Así que vamos a esperar a que sea de día ¡Ah! ¡Y se hizo de día! Perfecto, vale Vamos a probar nuestro dragón Vale, me voy a montar ¡Ojo! 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 Estoy ya montado en mi Gronkel Vamos a volar ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Qué guay! Vale, venga, vámonos ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! Tengo miedo 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 Me has perseguido hasta el fin de los días No quiero Vale, venga, vamos Vamos No pasa nada No pasa nada Nos vamos volando No pasa nada Nos vamos volando Dios mío Bueno, bueno Por lo menos no me sigue No me sigue por el aire Por lo menos ¿No? No, lo voy a dejar atrás Lo voy a dejar atrás Perfecto El Gronkel no es mal dragón No es mal dragón ¡Ojo! Ese montículo Esto es un nido, eh O bueno Parece un nido A ver No, no es un nido No, no es un nido Es una cueva Creía que era un nido Me he puesto contento Hay que buscar los nidos ¡Oh! ¡La dimensión oscura! Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre ¡La dimensión! ¡Ahí va! ¡Vaya bichos, tú! ¡Vamos! 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 Hay que tener cuidado con estos, eh ¡Hala! ¿Qué es eso? Esto es un hormiguero, ¿no? ¡Son hormigueros! ¡Ahí va otro dragón! ¡Ahí va otro dragón! ¡Otra vez! Y viene hacia aquí Y viene hacia aquí ¡Viene hacia aquí! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! Eso es un esqueleto de dragón Vale, a ver, 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 a ver A ver si puedo pasar un poquito por aquí Vale, 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 vale Nada, nada, nada Vale ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¡No te preocupes, no te preocupes! Fijaos lo que hay aquí Están los Night Stalker Estos dragones son increíbles Así que me voy a llevar también su huevo No sé si lo voy a utilizar Pero por lo menos algo está por aquí Y esto supongo que da, vale, da minerales Así que esto también me lo voy a llevar Creo que lo puedo pillar con el pico Así que vamos a pillar el pico Esto creo que no rompe nada Vale, nada Venga, esto es para mí ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado De hecho voy a hacer así Venga Su casa Perfecto Piamos esto también Piamos esto Con todo esto creo que podemos hacernos una armadura o algo ¡Oh! Pero es que hay aquí un montón de oro Estoy escuchando Estoy escuchando algo Estoy escuchando algo y no me gusta No creo que no pasa nada ¡Ojo! ¡Cuánto oro! ¡13 de oro! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡13 de oro! Podemos buscar una mesa de grafito Y hacernos una armadura de oro Y con todo esto de oro Voy a intentarlo Obviamente no es lo más recomendable Pero fue full oro ¡Uh! Vale, nos vamos de ahí De ese sitio ¡Ojo! Otro dragón Otro dragón De los malvados ¿No me ha visto, no? No, no me ha visto Sí 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 me ha visto ¡Mi dragón, mi dragón! ¡Summon! ¡Summon, summon, 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 summon! ¡Summon, summon, summon! ¡Summon! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay, Dios! Que venía por mí ¡Madre mía! Fijaos cuántos enemigos Vale, venga Vamos a ir a un bosque ¡Ostras! Es que esto es muchísimo Fijaos la cantidad De... 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 De pasto que hay por aquí O sea, de desierto Y lo que necesitamos es bosque Para encontrar un nido De furia luminosa Sencillamente increíble La cantidad De enemigos Con los que me encontré Y la cantidad De dragones Que había por aquí Hay que tener muchísimo cuidado Porque Los dragones podrían atacarme Así que Una de las cosas que voy a hacer Para que no me ataquen Es convertirme En algún tipo de mod Por ejemplo En este Pero creo que me... ¡Oh! ¡Furia luminosa! ¡Furia luminosa! ¡Furia luminosa! Vale, vale, vale Un momentito Un caballo Un caballo Necesito ser un caballo Necesito ser un caballo Necesito ser un caballo Ser un caballo Ser un caballo Ser un caballo Quiero ser un caballo Quiero ser un caballo Quiero ser un caballo ¿Por qué no puedo ser un caballito? Volvemos No puedo ser un caballito Pues no me preocupa Vale O sea, mirad eso Vale, aquí hay un furio luminosa El tema es que para convertirnos En ese furio luminosa Tenemos que matarlo Así que tenemos que buscar Un sitio Creo que aquí en su nido Puede que sea más vulnerable Voy a intentar subir Creo que tengo agua Sí, perfecto Vámonos La voy a dejar por si acaso Tengo que bajar Pero aquí será más vulnerable Que otra cosa Así que ¡Ah! Ahí está Es nivel 100 Da igual, da igual Tengo que enfrentarme Tengo que enfrentarme La llevaré a la lava La llevaré a la lava Vamos ¡No! Es level 100 Ya sea, es level 100 Revienta Pero no, me voy a rendir No, me voy a rendir Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí no me da Aquí no me da Aquí no me da Aquí no me da Está dando No me está dando No me está dando No me está dando No me está dando Da puñito, 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 puñito Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga Está ya casi, está ya casi Sí, sí, su alma Pilla su alma, pilla su alma Tengo su alma, tengo su alma Puedo transformarme en ella, puedo transformarme en ella No necesito nada de esto Voy a transformarme por fin en furia luminosa Vamos a hacerlo ¡Ya! Pero vamos a hacerlo de forma muy épica Así que En 3, 2, 1 ¡Pum! Y así es como De forma súper épica Vamos a ver ¡Ahí va! Que se me va y es Los haders no están hechos para mí Pero estamos aquí Voy a transformarme en furia luminosa ¡Uhú! He conseguido mi objetivo Transformarme en furia luminosa Para surcar los cielos Y ser el rey De los dragones ¡Vámonos! ¡Uhú! Mirad ¡Qué maldita pasada! Soy literalmente furia luminosa ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Uhú! ¡Sí, señor! ¡Mirad esto! ¡Dios! ¡Es precioso! ¡Es precioso! ¡Admirad el poder de furia luminosa! ¡El dragón más puro de todos! ¡Vámonos! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Qué pasada! Voy a enfrentarme a alguno de los dragones más poderosos De todos estos sitios Voy a ir a la dimensión oscura La dimensión donde los dragones son los dioses Espero encontrarme con gente de mi calibre A ver, a ver, a ver Ahí lo estoy viendo Aquí lo estoy viendo Un templo De una hidra ¿Eres capaz de enfrentarte a mí? Yo creo que no Vamos allá Llegando para conquistar el mundo de fuego ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Enfréntate a mí! ¡Vamos! ¡Enfréntate! ¡No puedes contra mí! Lo dije El poder de los furia luminosa Renace ¡Woohoo!